Que la Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 218 de Dios es noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Provincia. Estos son los titulares. Décima Séptima Asamblea Diocesana de Pastorales. Bendición y entrega de sotanes. Fiesta de Santa Teresa de Jesucristo. Año jubilar. Encuentros de consejos parroquiales. Vamos con la información. Con el objetivo de impulsar el liderazgo pastoral y el trabajo en equipo para fortalecer el desarrollo sinodal de nuestra Iglesia angelopolitana en sintonía con los procesos de la Iglesia a nivel nacional, latinoamericano y universal. Los días 14, 15 y 16 de octubre se llevó a cabo en el Seminario Mayor Palafoxiano y en el Centro de Vinculación UPAEP, la décima Séptima Asamblea Diocesana de Pastoral, que tuvo como lema. Denles ustedes de comer. El lunes 16 de octubre concluyó el encuentro con la Asamblea General en la que participaron laicos de movimientos católicos y consejos parroquiales, sacerdotes, religiosos y seminaristas, así como también nuestros obispos, y de manera muy especial estuvo presente como representante de la Anunciatura Apostólica en México, Monseñor Ante Bidovic, encargado de negocios de la Anunciatura. Ese día también fue presentado Monseñor Francisco Javier Martínez Castillo, nombrado por el Papa Francisco Obispo Auxiliar de Puebla. El pasado 16 de octubre, en la Capilla del Beato Juan de Palafox, del Santuario Guadalupano, se llevó a cabo la bendición y entrega de sotanas que portarán los seminaristas del Año Propedéutico y Seminario Menor del Seminario Palafoxiano. La Eucaristía fue presidida por el Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien estuvo acompañado de los sacerdotes formadores, sacerdotes profesores, los párrocos de origen de los seminaristas, y también el rector del seminario de la diócesis de Iztapalapa, y algunos sacerdotes de esa diócesis, debido a que algunos seminaristas provienen de allá. Con gran fe y alegría, las hermanas Carmelitas Descalzas del monasterio, que se ubica en la 8 Oriente, en el centro de Puebla, celebraron la fiesta de Santa Teresa de Ávila, primera doctora de la iglesia. La solemne Eucaristía fue presidida por el reverendo padre Roberto Emanuel Victoria Díaz, religioso escolapio de la diócesis de Tlaxcala. Durante la humilidad, el padre pidió a la hermana Eica que leyera uno de los poemas escritos por la santa, y al final de la misa se realizó la bendición de los panecillos. La hermana superiora, quien explicó el origen de esos panecillos benditos con la oración de San Alberto, que hasta la fecha se reparten únicamente el día de esta fiesta, en dicha bendición se pide por la buena salud. Esa tradición data de la fundación de este monasterio. Cabe resaltar que una de las maneras en que estas monjitas se sostienen económicamente es con la venta de artículos religiosos, algunos elaborados por ellas mismas, como los escapolarios, también elaboran chiles chipotles en vinagre y galletas para vender. Con ocasión del año jubilar, por el 100 aniversario de la hermana diócesis de Papantla, con sede en Teciutlán, del 9 al 13 de octubre, los obispos de la generación 2004 tuvieron una semana de visitas a distintos puntos de la diócesis, donde vivieron momentos de paseo, oración, eucaristías y convivencia para celebrar su 19 aniversario de ordenación episcopal. El 12 de octubre se realizó la solemne eucaristía en la Catedral de Teciutlán, presidida por Monseñor José Trinidad Zapata Ortiz, para dar gracias a Dios por el 19 aniversario de consagración episcopal. Para finalizar, hubo una convivencia en la que Monseñor Víctor, arzobispo de Puebla, pudo compartir algunas experiencias a los formadores y seminaristas del Seminario Mayor de la Inmaculada. Con el objetivo de presentar el Plan Global de Pastoral de la Zona Urbana y los talleres sobre liderazgo pastoral y trabajo en equipo, para que el Consejo Parroquial de Pastoral, motivado e iniciado en el aprovechamiento de estos subsidios, favorezca su conocimiento y su operatividad. En días pasados se reunieron los consejos parroquiales de los decanatos de Amalucan y de Santa María de la Zona Urbana, para estudiar y trabajar de la mano de sus decanos y párrocos. La sede fue el Seminario Menor Palafoxiano, en donde... Les presentamos la agenda de los próximos días. Las religiosas Jerónimas de Puebla tendrán a la venta deliciosas hojaldras y champurrado elaborado por ellas, del 27 de octubre al 1 de noviembre, y estarán vendiendo tamales los días 27 y 28 de octubre, y del 31 de octubre al 1 de noviembre. Asimismo, las monjitas dominicas del Monasterio de Santa Rosa de Lima estarán elaborando hojaldras para vender desde el 16 de octubre hasta el 1 de noviembre. Los números para apartar sus pedidos son 2222-45-94-96 y el 2221-9151-0. La Pastoral Vocacional y el Seminario Palafoxiano convocan a jóvenes varones de tercer año de secundaria en adelante y que tengan inquietud por conocer la vida sacerdotal o saber cuál es la misión de Dios en su vida a participar de los próximos encuentros vocacionales que se estarán realizando en las instalaciones del Seminario Menor Palafoxiano, que se ubica en la prolongación de la 16 Oriente, frente a la Colonia México 68. El próximo será el 4 y 5 de noviembre. La entrada es gratuita. Hasta aquí la información. Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia.